¡Hola Creativa! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto me da saludarte! Y en especial el día de hoy porque tengo para ti un súper regalito. Aquí te voy a mostrar en 5 minutos cómo se arma, que es un calendario. Sí, un precioso calendario temático, muy bonito, para el 2022. Esto que te estás viendo en la pantalla es otro calendario que hicimos en otra ocasión, en la última clase, para ser exactos. Si gustas verla, acompáñame a ver el video pasado, mándame mensaje si no lo encuentras. Este que tengo aquí en la mano ahorita, en este momento, este es tu regalo. Este calendario ya está hecho, tú ya no tienes que hacer nada más que imprimirlo y armarlo así como te voy a enseñar en este video. De todo corazón para todas ustedes, con todo mi cariño. Bueno, este calendario, como te contaba, ya está en tamaño carta, ¿ok? Entonces solamente vas a llevar a imprimir o imprimir en casa, como gustes. Los meses los puedes imprimir en el gramaje de papel que tú quieras, cualquier tipo de papel. Solo esta, que es la base, sí te voy a recomendar hacerlo en un gramaje más grueso, algo cartulina. O sea, que su gramaje sea más de los 200 gramos. 200, 210, 220, etc. ¿Ok? Y ya los demás meses ya los puedes hacer en el mismo papel o en uno más delgado, como gustes. No hay diferencia, porque estos meses van a quedar pegaditos. Entonces no hay ninguna diferencia. Como siempre, yo te voy a recomendar lo que yo utilizo. A mí me encanta la opalina. Así que opalina sería mi recomendación para ti. Buena, bonita y barata. Opalina en 220 gramos es la que yo estoy usando. Ahora, nos vamos a ir a la de imprimir. Y aquí vamos a dar clic en donde dice las propiedades, porque tenemos que revisar que esté en tamaño carta. Y si estás usando opalina, yo te recomiendo poner que estás usando papel fotográfico mate. Esto es para efectos de la resolución, que quede bien lleno de color. Y pues mira, aquí está otra vez el ejemplo. Este es un ejemplo. Este calendario lo tengo para la membresía VIP. Ese que estás viendo en la pantalla. ¿Ok? Y es un ejemplo. En la membresía VIP tenemos muchos calendarios que ya están diseñados. ¿Sí? Bueno, este es tu regalito. Este, una vez impreso, lo vas a recortar así como ves en pantalla. Primero por mitad. Luego, sus laterales, los largos, tenemos que quitarlos también. Y esos también los recortamos. No necesitas ninguna cosa especial para recortarlos ni nada con tus tijeritas. ¡Basta! Ahora vas a doblar aquí. Yo incluso les di ya el calendario, miren, con estas líneas marcaditas para que sepan dónde doblar. Y con una regla, con ayuda de una regla o una tarjetita, pues le dan el pasón al doblez para que quede más, más definido. ¿Ok? Ahora, de estas áreas moraditas, lilitas, van a recortar sólo una en blanco. ¿Ok? Una. La otra no. Seguimos doblando. Ahorita vas a ver por qué. ¿Ok? Seguimos doblando. Checa bien dónde estoy haciendo los dobleces. Entonces, y aquí, aquí, fíjense por qué fue. Una la dejé en blanco porque esa es la base de donde vamos a pegar. Es irrelevante cuál dejes. Una la recortas y una la dejas. Utilizas el pegamento que tú quieras y pegas. Lo mismo va a pasar con el piecito de abajo. Yo estoy recortando este lado, pero independientemente de cuál recortes, solamente dejas el que recortaste encima para que se tape el dibujo. Y el blanco lo usas para ponerle pegamento. ¿Verdad? Que ya está fácil. Bueno, usas el pegamento que tú quieras. El que tengas en casa ya la mano. Ese no te va a hacer ningún cambio. Incluso cinta doble cara, sin problema, puedes utilizar. Ahora, aquí en la parte de abajo, así, para aplacer el piecito, así, para que se pare y que no se mueva ni se caiga, vamos a poner también pegamento. Lo dejamos ahí y luego lo acomodamos y lo aplastamos. Esto va a tardar un momentito. ¿Ok? Y listo, así. ¿Ves qué sencillo va a estar? Este es para escritorio. Lo puedes poner, no se cae, se ve padrísimo. Y pues todo el año que estemos bien ajuarosas, bien chic, ¿verdad? Bien modernas con este calendario. Y pues estos hay que recortarlos simplemente. Y los vas a ir acomodando de la siguiente manera. Este calendario es un calendario para creativas. Tiene frases, está súper bonito. Si viste la clase anterior, vas a saber exactamente cómo lo hicimos y todo detalle. Ahora, te voy a mostrar, mira, te lo voy a mostrar. Enero, febrero, marzo, abril. Aquí está tu regalo. Mayo, junio. ¡Ay, creativa! Coméntenme, ¿cuándo es su cumpleaños? ¿O el de sus hijos? ¿O el de sus mamis? ¿Verdad? Ahí me ponen en los comentarios. ¿Cuándo cumplieron años? Bueno, ahora voy a acomodarle estas pinzitas que no te preocupes si no tienes de estas. No de estas, nomás se necesita. Pueden ser incluso para la ropa, con lo que lo acomodes, ¿sale? Y ahora vamos a hacer una técnica que esta es para hacer como un tipo block con el pegamento blanco escolar de la escuelita. Y tu dedito santo le vas a aplicar pegamento aquí arriba. Esto es una técnica de block. Esto lo que hace es que tú puedas despegar fácilmente cada mes, ¿ok? Entonces le pones generoso, que no se te moje por atrás ni por adelante. Nomás arribita, te esperas una media hora y listo. ¿Y qué vas a hacer con este blockcito? ¿Lo vas a pegar a la base del calendario? Nada más. Eso fue todo. No hay más, creativa. Muchas gracias por dejarme regalar y aceptar este calendario. Te lo agradezco mucho y te lo dejo mucho, mucho cariño. Te quiero mucho, creativa. Un abrazo y un besotote.